Hola, sosas, sosos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? Solo vine aquí a saludarlos, tal vez ya me conozcan, ya me hayan visto, tal vez no, pero bueno, mi nombre es Berto y estoy aquí para usurpar Aram. Dije, no está Aram, esto es solo el canal. Pues, ¿por qué no subo un video? Y pues ya que estamos aquí, ¿de qué podemos hablar? No sé, de Aram. ¿Qué es Aram? ¿Quién es Aram? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? No, ché. Aram no tiene significado. Aram es Aram y ya. Pero Soso, no sé, Soso me suena como a perezoso. Preguntémosle al señor Google que todo lo sabe. Y aquí está. Soso, curiosas sílabas repetidas sin significado aparente, no es un nombre que ya hemos escuchado antes. Y que surge exclusivamente de testimonios de personas que han hecho la Ouija. La Ouija lo sabía. Sabía que Aram que no era su mano. No, está interesante esto. He aquí algunos de los muchos testimonios sobre Soso que uno puede encontrar por la red. Y sí, yo sabía eres tú. Aquí dice que estás en la red. Tienes que ser tú, Aram. Nadie sabemos qué es Aram Soso. La verdad es que Aram Soso hace muy buenos videos. Es un gran amigo aquí en YouTube. Y me quemo bien. Y... Estoy muriendo el calor. Necesito vacaciones. Tocando el tema de las vacaciones. Es horrible hablar de vacaciones cuando los niños acaban de entrar a la escuela, ¿verdad? Oiga niños, no manchen. Apenas dos días que entraron a la escuela y le preguntan a la mente. Oiga Maita, ¿cuándo salimos de vacaciones? Pues, ¿qué es eso niños? Y yo, ¿cuándo voy a tener vacaciones? Yo sí quiero vacaciones, por favor. Ahorita con este clima, con este calor. Bueno, al menos aquí en Monterrey sí dan ganas de ir a una alberca, de ir a remojar el callo un rato y a... A divertirnos un rato. Aunque hay algunos otros que prefieren irse de antro, la verdad. Yo nunca fui de antros. Es bien raro porque a los 17 había mucha gente que estaba así como que desesperada porque les dieran su ID. Y ya cumple los 18 y ya el primer día ya la estrenaron, ya se van a todos los antros, se van como a 10 antros de uno en otro en un mismo día y... No, qué feo. Y yo la verdad... No. Cuando me dieron mi ID la vine estrenando como cuatro meses después. Porque una banda que me gusta vino aquí a Monterrey a uno de sus antros y dije, tengo que ir. Pero no fue así como que estuviera desesperada. Que, ah sí, quiero mi ID, quiero ir a los antros. Creo que yo soy más... No sé, es que no me gusta el ambiente. No me gusta tanto ruido, tanto aglomeración de gente. Siento que ni siquiera disfrutas el momento, el lugar, ni a tus amigos. Es como que ni convives casi con ellos. No los puedes escuchar, no pueden hacer nada. ¿A ustedes qué lugares les gusta ir para divertirse más en estas temporadas? Que está el clima un poco caluroso. No sé cómo esté en el lugar donde viven el clima. Pero, ¿qué les gusta hacer en estos momentos? Pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, eso es todo. Espero que Adam vuelva pronto. Si no, yo lo estaré en su pan. Y de nuevo. Y bueno, fue un gusto estar aquí en este canal. Ya saben que si les gustó el video, denle like o pónganlo en favoritos. Sosas, sosos, les mando un saludo y un fuerte abrazo. Y también les mando un saludo al titular de este canal, el señor Adam Soso. Espero verlos luego, ya sea aquí o en mi canal. Adiós.